Este amor Que tú me has dado El amor que no esperaba Es aquel que yo soñé Va creciendo como el fuego La verdad es que a tu lado Te seremos o dar amor Y es que tú, amada amante Haz la vida en un instante Sin pedir ningún favor Amada amante Amada amante Amada amante Amada amante Que será de ti Necesito saber Hoy de tu vida Alguien que me cuente Sobre tus días Esa noche se oye Necesito saber Que será de ti Cambiaste sin saber Toda mi vida Motivo de una paz Que ya se olvidarán No sé si gusto más de ti Más de mí Ven Ven Que esto hace de amar Y te me hace bien Yo quiero amanecer Tivo amor Te necesito para estar Y feliz Ven Que el tiempo corre Y nos separa La vida La vida nos está Vejando atrás Yo necesito saber Que será de ti Nuestro amor Nuestro amor es así Y al hacerlo Tú y yo Todo es más bonito Y en él se nos da Todo eso que está Y lo que no está escrito Cuando nos abrazamos Tantas cosas decimos No hace falta ni hablar Un encuentro perfecto Entra el tuyo y mi pecho Nuestra ropa no va Nuestro amor es así Para ti, para mí Como una receta Nuestras curvas se hallan Nuestras formas se entallan En medida perfecta Ese amor de los dos Es locura que trae Ese sueño de paz Bonito por demás Y cuando nos besamos Al amar olvidamos La vida allá afuera Cada parte de ti Tiene forma ideal Y si estás junto a mí Coincidencia total De congado y convexo Así es nuestro amor En el sexo En el sexo Quiero ser tu canción De principio a fin Quiero rozar tus labios Y ser tu carmín Ser el jabón que te suaviza El baño que te baña La toalla que deslizas Por tu piel mojada Yo quiero ser tu almohada Puede donde sea Besarte mientras sueñas Y verte dormir Yo quiero ser el sol Que entra y da Sobre tu cama Despertarte poco a poco Hacerte sonreír Quiero estar en lo más suave Toque de tus dedos Entrar en lo más íntimo De tus secretos Quiero ser la cosa buena Liberada o prohibida Seré todo en tu vida Todo hombre que sabe querer Usted es conmigo Saber Lo mejor y hacer de ese amor ¿Qué? Que cojones que debe quedar Que recibe El hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de ese amor Leonardo Lo que come Que ve Que da Que recibe Toque de tu amor Eh, 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 eh Muy bien, esta es mi canción favorita Cuando era chiquillo, qué alegría Jugando a la guerra, noche y día Saltando una verga, perdí a ti Y así, en tus ojos, algo nuevo descubrí Las rosas decían que eras mía Y un acto me hacía compañía Desde que me dejaste, yo no sé por qué La ventana es más grande sin tu amor Y el gato que está en nuestro cielo No va a volver a casa si no estás No sabes mi amor, que noche bella Presiento que tú estás en esa estrella Y el gato que está triste y azul Nunca se olvida, que fuiste mía Mas sé que sabrás, que en mí sufrí Porque en mis ojos, una lágrima Aquí quiero que canten todos, de aquí en adelante Tú eres mi hermano del alma Realmente el amigo Que en todo camino y jornada Está siempre conmigo Aunque eres un hombre Y aún tienes alma de niño Aquel que me da su amistad Su respeto y cariño No necesito ni decir Todo esto que te digo Pero es bueno así sentir Que eres tú mi gran amigo No necesito ni decir Todo esto que te digo Pero es bueno así sentir Que yo tengo un gran amigo Yo solo quiero mirar los campos Yo solo quiero cantar mi canto Pero no quiero cantar solito Yo quiero un poco Quiero llevar ese canto amigo A quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte poder cantar ¡Eh, eh, eh, eh!